hola a todos y a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal sé que lo tengo un poquito abandonado pero es que como os comenté en septiembre me marcha a japón a estudiar y entre eso y otras cosas ando bastante ligadilla así que voy a ir grabando cuando puedo este vídeo hace mucho tiempo que quería grabarlo es el tag del funko pop y hoy por fin lo estoy grabando así que allá vamos bueno para empezar he encontrado un poco de preguntas en internet diferentes vídeos de otras personas que han hecho el tag pero lo voy a hacer un poquito de manera y voy a comenzar por el principio hay una pregunta que he visto que no mucha gente la incluye en el tag del funko pop pero me parece interesante y es la pregunta de por qué empezaste a coleccionar pops pues bien explico un poco el contexto yo acababa de acabar mis exámenes de la universidad y como las había probado todas no tenía que ir a recuperar y por lo tanto tenía como unas tres semanas de vacaciones o así lo cual pues da mucho tiempo y estas figuritas ya las había visto en diferentes sitios de internet en algunas tiendas pero nunca me había animado yo nunca había coleccionado nada hasta que un día en estas tres semanas de que tenía yo de festivo que digamos fui con mi madre con mi hermana a barcelona y entramos en una disney store y ahí pues tenían diferentes spots de rebaja si no recuerdo mal ahí es donde compré mis primeros funko box que ahora los enseñaré la siguiente pregunta y si también tenían de guardianes de la galaxia que esto es así no tenían muchos pero algunos tenían entonces fue donde me compré los primeros y a partir de ahí mi hermana me dijo oye pues yo los he encontrado un poco caros porque en amazon suelen estar más baratos dije así y cuando llegué a casa en realidad fue mi hermana que me alentó a empezar a coleccionar por esto que me dijo de amazon porque yo me metí y de ahí una cantidad increíble y a precios muy baratos incluso por 5 o 6 euros 8 euros y no sé pues empecé a mirar y entre que tenía mucho tiempo y tal pues empecé a comprarme uno detrás de otro pero el fondo de todo esto es porque yo soy una persona que no soy mucho de salir me gusta de ir con amigas y tal pero me gusta mucho salir de fiesta y siempre me gusta todo el mundo de disney de películas series y no sé me hacía ilusión en poder tener todas aquellas figuras de películas series etcétera que me hubiesen marcado mi infancia y me vayan marcando ahora en mi edad adulta que aunque no lo parezca voy a cumplir 21 sé que soy joven todavía pero quiero decir todavía me quedan muchas películas y series por ver así que no sé me pareció que era una forma bonita de poder tener todo aquello que me había marcado y lo que me iría marcando la siguiente pregunta es cuál fue tu primer funko pop y aquí hay un poco un dilema porque como os he comentado la primera vez que compré un pop fue en disney store pero me llevé estos dos no fue sólo uno entonces el primero primero que me compré yo fue este de aquí que es emil que es el amigo gordete de remy en la película de ratatouille que la verdad es buenísimo lo vi y no me pude resistir y qué pasa que en la tienda estaba acompañado de alfredo linguini que mi madre en ratatouille es su película favorita de ahí también que me lo regalas el primer día que los vi y junto con este el mismo día mi madre me regaló este bueno se compraron a la vez pero quiero decir este lo compré yo y este pues me lo compró mi madre que la verdad es buenísimo tiene una cantidad de detalles ahora os los enseñaré mejor la tercera pregunta es cuál es tu pop favorito y aquí me ha costado un montón de hecho todos los que tengo me gustan y son mis favoritos no sabría cómo explicarlo pero todos me encantan pero si tuviese que elegir alguno lo he dividido entre favoritos sentimentalmente y favoritos en por los detalles y todo esto entonces favorito por los detalles que tiene y tal en primer lugar bueno en primer lugar y no es que sea el primero pero tendríamos a russell que es el entrañable personaje de la película app de disney pixar porque no sé es una película que me encanta sentimentalmente es súper importante para mí y aquí tenéis al pequeño russell con las mejillitas que me parece súper adorable y junto a este como no podía faltar que es uno de los más recientes que tengo es este pack de cal y elli que cal es el señor mayor de la película que lo tengo por ahí arriba no sé si se ve ahora he tenido que desmontar todo de ahí porque tenía este pack ahí que me encanta y os lo voy a enseñar así un poquito rápido y bueno no puedo así que os voy a enseñar un poco el pack y luego los enseño mejor pero bueno para que veáis son una monada tiene una cantidad de detalles increíbles y realmente estos también juegan con el tema sentimental que me gustan mucho luego también por nivel de detalles tendríamos a este wally que es una de mis películas favoritas de pixar en es uno de los recuerdos como más lejanos y de los primeros que tengo de haber visto una película de disney pixar que de hecho wally en me llevo mi tía con mi uno de mis primos mayores a verla y la verdad que es un recuerdo muy bonito que tengo igual y me encanta además este pop está súper bien hecho y también sentimentalmente tiene un valor porque como veis la caja no es blanquita como los demás sino que fue una edición especial que sacaron para el día de la tierra y no sé la verdad me parece que tiene un motivo muy bonito dentro de la misma pregunta el pop que sentimentalmente más me ha marcado y que más me gusta es un poco grande es enorme lo tengo por aquí y es este de aquí en lo voy a intentar dejar por aquí para que lo podáis ver también es el pop right de wonder wonder woman es poner coma con su jet invisible es muy grande además es del pop más grande que tengo también así ya lo podríamos incluir dentro de esta pregunta y porque es tan especial para mí pues porque aparte de alfredo lingüini que es el que me regaló mi madre este pop me lo regalaron en un momento muy bonito mis padres para reconocer todo el esfuerzo y bueno no sé en general para agradecerme pues no lo sé académicamente la verdad es que me implico mucho soy una persona muy estricta la verdad que me va muy muy bien en la universidad y quisieron agradecérmelo con esta sorpresa y la verdad que también wonder woman lo que significa para mí es como no sé realmente para mí sé que en cómics y tal es un mundo aparte pero para mí en las películas wonder woman fue como la primera super heroína que pues que demostró que las mujeres también podemos estar ahí dando guerra y también sentimentalmente por eso es mi pop favorito pasando a la siguiente pregunta es tienes algún pop cromado y la respuesta es sí solo tengo uno y es este de aquí en es un pop que al principio me lo compré regular pero no me gustó mucho y lo vendí pero luego vi la versión cromada y me la tuve que comprar porque es increíble y es este rayo mcqueen de aquí no se ve dentro de la caja muy bien pero lo enseñaré fuera para que lo podréis apreciar y la verdad que estoy súper contenta con él bueno después de este pequeño fallo técnico tengo que decir que el pop está bien la caja está intacta así que ningún problema pero bueno lo que os quería comentar antes es que es el único que tengo cromado la verdad que si sacasen más pop de disney cositas así que me gusta ser más así cromados si viese que son chulos quizás sí que me lo compraría el inconveniente que le veo es que a mí me gusta mucho hacerles fotitos y siempre se pone perdido cuando lo cojo se le quedan todos los dedos marcados pero bueno aparte de eso es muy bonito y estoy muy contenta y relacionada con la anterior es si tengo algún pop glow in the dark es decir que vi en la oscuridad creo que tengo más de uno no estoy segura pero que el que tengo así que me tengo más a mano es este de aquí es un pop que me parece monísimo de hecho fue uno de los primeros que tuve y estoy súper contenta de haberlo podido pillar a tiempo es como el hombre lobo y es todo como de color azul es decir todo brilla en la oscuridad luego os lo enseñaré mejor porque no se ve muy bien dentro de la caja pero sí la verdad es que estoy muy contenta y tengo que decir que sí que brilla la oscuridad no es mentira y entramos ahora atención en otra pregunta que es cuál es tu pop más reciente y la respuesta es este de aquí es Olaf que sale con la gaviotita bailando que me encanta hacía desde que empecé a coleccionar hace no hace dos añitos no llega en febrero en febrero dos añitos que empecé a coleccionar y tenía muchísimas ganas de tenerlo os lo enseñaré mejor como todos pero la verdad es que estaba en una oferta muy buena en amazon y tenía un cheque de amazon así que lo compré y no puedo estar más contenta con él sí que es cierto que me venía como con unas manchitas amarillas así que tuve suerte y me devolvieron el importe así que podríamos decir que me ha salido gratuito este pop pero sí es el más reciente que tengo y estoy encantada con este hola ahora tienen las preguntas ahí interesantes que es cuál es el pop que me has que más te ha costado encontrar y la respuesta es tristeza o sadness que es un nombre en inglés de la película inside out este pop madre mía la de veces que lo he llegado a ver en pujas en tiendas pero a precios desorbitadísimos pero cuando digo desorbitadísimos pero bueno yo no tiraba la toalla yo cada dos tres semanitas me metía en wallapop ebay iba mirando pero nada cuarenta euros cincuenta euros y uy 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 hasta que no hace mucho desde que grabé este vídeo es decir a la cosita de un mes o así vi que en wallapop lo vendían por 20 euritos sin caja pero como ves yo tengo algunos fuera de las cajas las guardo todas todos los que he comprado excepto algunos han sido con cajas excepto versiones muy antiguas de algunos descatalogados como por ejemplo en podría ser este reunión de aquí en que está súper descatalogadísimo y lo compré sin caja creo que me costó diez euros si llega es original de este no hay falsificaciones y como estos pues tengo algunos tengo unos cuatro o cinco fuera de las cajas creo que para personas como yo a ver me gusta tenerlas pero si puedo conseguir pops tan guay que quiero tanto aunque sean sin la caja pues realmente tampoco me importa porque son para mi colección entonces como venía contando la conseguí en wallapop por 20 euritos y es preciosa además es un funko pop que no sé creo que sentimentalmente también como que me impactó mucho esta película y me gusta muchísimo este pop ¡Gracias!